¿Cómo estás? En el demo de hoy te explicamos cómo conectar y usar una guitarra eléctrica y una electroacústica a la Axe FX3. Muchas veces me consultaron qué es lo que tenés que hacer si querés conectar tu guitarra eléctrica y tu electroacústica a la Axe FX3 y de esta forma sonar todo por la salida principal, es decir, procesar absolutamente todo el sonido de ambas guitarras y sonar con una, con la otra o simultáneamente con ambas a la vez. Por suerte la gran capacidad de procesamiento de la Axe FX3 te permite hacer esto sin ningún problema, te lo vamos a mostrar en detalle en este video. Lo primero que tenés que hacer es conectar tu guitarra principal, que en mi caso va a ser la eléctrica, a la entrada del panel frontal de la Axe FX3. Luego vas a conectar la electroacústica a la entrada 2 izquierda ubicada en el panel trasero de la Axe FX3 y vas a tener que configurar desde el setup de tu procesador que solamente la entrada 2 reciba señal por el canal izquierdo, no izquierdo y derecho. Obviamente las salidas principales, es decir, el output 1 lo vas a conectar a tus monitores, a tu consola, a tu interfaz de audio, a donde sea que lo estás conectando para salir en estéreo o en mono según como mejor te resulte. Ahora que ya tenemos todas las conexiones realizadas, pasemos al Axe Edit y ahí te voy a mostrar cómo configurar todo el ruteo de señal y algún que otro truco interesante que te va a resultar muy útil. Bueno, perfecto. Como ya te dije, acá estamos en el Axe Edit y te voy a mostrar todo lo que tenés que hacer para que estén las dos guitarras sonando a la perfección. Como podés ver, ya tengo programado el preset, así no nos llevaba mucho tiempo en este video. La primera línea que ves acá corresponde a la guitarra eléctrica, la segunda más simple corresponde a la guitarra electroacústica. Como ya te dije, estaba conectando la eléctrica a la entrada principal del panel frontal del Axe FX, por lo cual la tengo acá la entrada 1, en la entrada 2 izquierda conecto la electroacústica, la ves acá abajo en la entrada 2. Vamos a hacer la cadena de audio de la electroacústica. Es muy simple, puse un compresor, puse un simulador de amplificador, pero fíjate que el simulador de amplificador que puse es un Tube Pre, es decir, es un preamplificador valvular. No estoy simulando ni un Wagner, ni un Mesa, ni nada, sino lo que sería un preamplificador de micrófono valvular. ¿Por qué hago esto? Porque simplemente necesito generalmente un poco de ecualización desde el preamplificador valvular que estoy simulando y luego tengo toda la ecualización que necesito y el volumen desde el preamplificador interno de la electroacústica. Luego de eso me gusta agregar, como pueden ver acá, un Reverb como para dar un poco de ambiente, de espacio, de sensación, de room al sonido de guitarra electroacústica. Lo mismo hago también con la eléctrica, como ya saben. Arriba ven la cadena de audio, que no la voy a describir entera. Es típica cadena de audio que suelo usar para canales limpios con mis guitarras eléctricas, sí. Y básicamente lo que tengo activo yo ahora es la eléctrica. Sí la pueden escuchar. Sí, y lo interesante acá del caso es que vas a ver que tengo un pedal de volumen o de expresión conectado a la Axe FX3. ¿Para qué? Para un truquito que les quería mostrar. Miren como cuando yo bajo el volumen, sí, tengo volumen acá obviamente de la eléctrica como ya les mostré. Cuando bajo el volumen, obviamente deja de sonar. ¿Pero qué pasa? Empieza a sonar la electroacústica. Entonces, volumen bajo sería la electroacústica, volumen alto sería la eléctrica. Esa es la idea principal de esto. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Obviamente con el pedal mezclar ambas guitarras. Por ejemplo, la tengo en la electroacústica y voy a meter lentamente un poco de la eléctrica. Básicamente, con el pie y el pedal de expresión voy seleccionando qué o cuánto volumen quiero en cada una de las dos guitarras. ¿Cómo es que programé esto? Que muchos se preguntan. Bueno, es bastante simple. Te vas a venir primero a la entrada, sí, a la entrada 1 que es la que corresponde a la guitarra eléctrica y vas a ver en el output level, que es el sonido, el volumen básicamente, que tengo este puntito en amarillo. Eso quiere decir que le activé el pedal de expresión. Si yo hago doble clic o clic derecho sobre ese punto, me lleva a la pantalla correspondiente y vas a ver que tengo seleccionado algo muy importante. Como el volumen en el Axe FX va de menos 20 a más 20 dB y yo no me quiero pasar de cero para no clipear, tengo que en máximo seleccionar cero dB. Y entonces voy a ir de menos 20, que es cero volumen, hasta cero, que es el volumen que tengo seteado normalmente, con la guitarra eléctrica. De esa forma seteo el pedal de expresión para que arriba de todo me habilite la eléctrica. Vamos a cerrar acá y vamos a cliquear sobre la entrada 2. Misma historia, tengo el puntito este seleccionado, ingreso con clic derecho y vas a ver que acá lo tengo al revés. El máximo lo tengo en menos 20 dB, es decir, el máximo es cero volumen para la guitarra electroacústica. Y el mínimo va a ser cero, que son los cero dB, que es el volumen que yo suelo usar. De esta forma invierto la curva, digamos, la curva de expresión, y lo que hago es que abajo sea la electroacústica, arriba sea la eléctrica y en el medio tenga combinación de ambas. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir todo este material en tus redes sociales. No tengo mucho más que contarte en esta ocasión, como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.